Vamos a pasar a otra información importante que usted esté enterado de lo que ocurrió en una comunidad de retaluleo en donde un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que los sorprendieron justo en el momento en que esta persona se estaba ejercitando. El señor Cándido Chávez de 62 años de edad, originario del caserío La Ceibía, parcelamiento Caballo Blanco, retaluleo fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos quienes lo sorprendieron cuando él realizaba su jornada de ejercicios. Según sus familiares, todas las mañanas salía a trotar en la calle principal de este sector, situación que fue aprovechada por los malhechores para poder cegarle la vida. Las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para poder esclarecer este hecho. Vamos a platicar con un vecino de acá, de este sector. Por horas de la mañana, como 5, 5.20 de la mañana, pues fue asesinado el señor Cándido, vecino de aquí de La Ceibía. Pues es lamentable este caso porque la realidad lo conocemos y es una persona que no se mete en cuestiones de problemas con los vecinos y algo. ¿Cómo ha sido catalogado ese sector de La Ceibía? Mire, es un sector muy tranquilo, no hay problemas, los vecinos pues viven muy unidos y todo, entonces por eso es que hay duda de qué pudo haber pasado, es algo que no se cree que haya salido de aquí mismo. Bueno, pues las autoridades entonces se han hecho presentes, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, para poder iniciar el feritaje correspondiente, en tanto pues los familiares de la víctima exigen justicia y que este asesinato...